9 y 9 de la mañana y así arrancamos la semana y un nuevo programa de Valeria y Jorge en Onda. Un programa que se viene lleno de noticias, créanme, porque tenemos primicias de todos los estilos. Pero yo quiero empezar con la primicia más grande y la noticia que más nos alegra, por ejemplo, aquí en este equipo y aquí en esta emisora. Y es que anoche, en largas horas de la noche, ya llegó al mundo el pequeño Enrique Valeria Valle dio a luz ayer a su tercer hijo y estamos súper emocionados y contentos. Ella está muy bien, sé que todos por aquí estaban muy pendientes de este nacimiento, nosotros estamos emocionadísimos. Yo estoy así con el corazón que se me va a salir. Ayer nos enteramos de la primicia y estamos, bueno, súper felices y contentos. Valeria, Enrique, les deseamos lo mejor, que puedan disfrutar y compartir este momento tan especial con toda la familia. Y bueno, queremos pronto ver fotos, queremos tener más noticias, queremos ver a Enrique y conocerlo, pero todo su tiempo a recuperarse Valeria, a disfrutar de estos días. Y bueno, estamos muy emocionados y todos los mejores deseos desde aquí, desde todo el equipo de Onda, que te queremos mucho y que te extrañamos y que te deseamos lo mejor en este día.